bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Radifer desde New Zealand el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un maravilloso jabón con arcilla del mar muerto la arcilla del mar muerto tiene muchos minerales como magnesio calcio y potasio y ayuda a la elasticidad de la piel reduce las líneas de expresión desintoxica la piel reduce los poros es ideal para el arné para pieles maduras y es también usada para hacer champús ya que evita la caída del cabello también es ideal o recomendada para la gente que sufre de psoriasis o de eczema atención el uso de equipo de seguridad es indispensable para cualquier proyecto en saponificado adecuada ventilación tapa bocas guantes y lentes si usted no tiene este equipo de seguridad no le recomiendo hacer este proceso si usted no ha hecho un jabón saponificado por primera vez le voy a dejar en la cajita de descripción cómo hacerlo bueno los ingredientes que necesitamos para este proyecto son arcilla del mar muerto aceite de coco aceite de oliva manteca de mango aceite de ricino agua destilada sosa dióxido de titanio fragancia bueno yo les cuento que esta fórmula fue calculada con un 8 por ciento de sobre engrasado y un 32 por ciento de concentración esta fórmula hace 1495 gramos y les cuento que yo en esta en este proceso específicamente hice un descuento de agua entonces ahí les dejo especificado el descuento de agua que yo hice en vez de usar 292 gramos sucede 256 gramos ahí les dejé la la fórmula matemática que usted abajito en los ingredientes los elementos que necesitamos son necesitamos nuestros aceites los líquidos pesados y listos nuestras mantecas sólidas que son el aceite de coco y la manteca de mango vamos a necesitar sosa vamos a necesitar agua congelada o frizada preferiblemente y vamos a necesitar nuestro invitado estrella que es la arcilla del mar muerto miren esta zona este es el color que tiene y yo la compro en esta presentación yo la compro aquí en new zealand en una tienda de cosmética pero ustedes la pueden comprar en amazon yo voy a usar de ácido lactálico para hacer mi jabón un poco más duro no lo coloque en los ingredientes porque no es fundamental un molde de silicona una batidora de inmersión un colador unas jarras con los colores que voy a hacer voy a hacer solamente dos colores y vos necesito espacio las espátulas o cucharas voy a usar un poquito de mica de polvo colorante mica dorado que lo voy a diluir en el aceite de la mezcla una balanza y también una esencia de su preferencia vamos a necesitar un termómetro digital preferiblemente el paso a seguir es mezclar la sosa con el agua frizada o congelada que tenemos es una muy buena práctica esta es muy recomendada ya que de esa manera no se la inhala el vapor que expide la combinación del agua con la sosa entonces es una excelente práctica hacer esto y nos ahorra tiempo porque no tenemos que esperar a que la sosa y el agua bajen la temperatura entonces es práctico y bueno poco a poco vamos mezclando y nos damos cuenta que se van se va diluyendo completamente derritiendo el hielo y haciéndose líquido que vamos a esperar a que se haga completamente líquido bueno yo voy a hacer voy a diluir el polvo colorante dorado que lo voy a usar solamente como una decoración voy a usar un poquito de aceite de la mezcla más o menos la proporción es una cucharadita de mica polvo colorante mineral y dos cucharaditas de aceite la voy a reservar para el final de mi jabón para hacer una decoración mezclamos muy bien lo dejamos a un lado bueno también les cuento que yo voy a usar dióxido de titanio porque una parte de mi jabón va a ser blanca no entonces yo voy a agregar la arcilla en todo el jabón pero voy a blanquear esta parte con el dióxido de titanio que lo voy a diluir en agua en realidad a veces es mejor diluirlo en agua si es soluble en agua porque si es soluble en agua y en aceite es buenísimo diluirlo en agua porque yo encuentro que cuando se diluye en agua espesa menos la traza bueno pero todo depende la clase de dióxido de titanio que ustedes usen porque hay dióxido de titanio soluble en agua y soluble en aceite después de unos pocos minutos vemos que ya nuestra sosa y nuestro hielo ya están completamente líquidos ya tengo aquí mis aceites líquidos que yo no los caliento no hay necesidad de calentarlos yo voy a agregar el de él el ácido lactálico a la sosa con el agua esa es la manera que yo lo hago aparte del proceso es opcional voy a agregar mi ácido lactálico a la sosa y al agua y esto hace que mi jabón desmolde más fácil sea más duradero quede más consistente entonces pero es opcional yo no lo coloque en la fórmula porque no es indispensable si ustedes quieren usarlo lo pueden usar y les recomiendo usarlo porque en realidad eso hace unas pastillas de jabón muy bonitas muy sólidas y bueno aquí tengo mis mantecas ya derretidas que yo las derretí al baño de maría y mis aceites líquidos que están fríos yo no recomiendo calentar los aceites líquidos porque eso nos ayudan a bajar la temperatura si solamente usamos la temperatura de las mantecas sólidas y las mezclamos con los aceites líquidos casi que nos quedan exactamente igual a la sosa y al agua que han bajado la temperatura un montón vamos a mezclarlos todos juntos en un recipiente con capacidad para poder usar la batidora de inmersión y evitar que uno vaya a salpicar no tiene que ser un recipiente hondo con buena capacidad y de buen material que resista la sosa y todo obviamente bueno aquí vamos a en la parte de los aceites a mí me gusta agregar los aditivos encuentro que queda mucho mejor el jabón pero es la manera que a mí me gusta hacer mi proveedor de esta de esta arcilla me dijo que la podía diluir en agua o en aceite yo les recomiendo que siempre pregunten al proveedor a la persona que les vende cuál es la mejor manera de usar la clase de arcilla que ustedes compran bueno ellos deben tener una ficha técnica de los productos que venden vamos a agregarle a los aceites y vamos a mezclar muy bien con la batidora de inmersión por un largo tiempo aquí no importa cuánto mezclemos porque no se va a espesar nada simplemente se van a unir las la arcilla con el aceite entonces es una muy buena práctica es bueno y yo encuentro que haciéndolo de esta forma la traza no se me espesa tanto bueno una vez podemos apreciar que ya están mezcladas está mezclada bien la arcilla vamos a tomar la temperatura de la sosa y el agua y la temperatura de los aceites yo les recomiendo trabajar siempre entre 29 y 39 grados centígrados que es la temperatura ideal para hacer para juntar las dos fases para que no se espese tanto no de tiempo de trabajar bueno entre 29 y 39 grados centígrados es ideal bueno están perfectas la temperatura medio casi precisa está en 29 grados centígrados el aceite y la arcilla y la sosa también entonces nuestro siguiente paso vamos a usar un colador para evitar que algún grumo de sosa que no se haya derretido bien se pase a nuestro jamón vamos a mezclar las dos fases vamos a usar la batidora de inmersión por corto tiempo yo les recomiendo usar la batidora de inmersión con bastante prudencia no se necesita que la traza esté totalmente espesa simplemente se necesita que las dos fases se unan no estén separadas y está listo yo les recomiendo siempre trabajar con una traza ligera que es más fácil a veces se acelera la traza también se puede trabajar pero una muy buena práctica es no trabajar con una traza muy espesa una vez veo que ya están mezcladas las dos fases voy a dividir mis mi traza en dos jarras porque voy a hacer una traza clara y una traza oscura o sea esta que ya está del color natural que hizo la arcilla que me parece un gris bastante bonito entonces al otro voy a agregar mi dióxido de titanio que diluí con anterioridad para que me quede más blanca para hacer contraste bueno yo voy a usar un momentico la batidora de inmersión para evitar que queden grumos no que no vayan a quedar grumos o alguna parte sin mezclar pero solo por un segundo para que no se me acelere la traza listo quedó perfecta vuelvo a mezclar manualmente y ya tengo mi color contraste que es ese blanco un blanco grisáceo bastante bonito y ahora vamos a agregar la esencia o la fragancia en las dos en las dos jarras no hay que tener cuidado que algunas fragancias aceleran la traza si eso pasa bueno lo ideal es que no pero si eso llega a pasar no hay que llenarse de pánico hay que tranquilizarse y en moldar lo más lo antes posible a veces uno no alcanza a hacer los diseños que planeo porque la las fragancias aceleran la traza o los aceites pero bueno hay que ser inteligentes en esta fase del proceso miren a mí en realidad no se me espesó la traza quedó muy bien igual de líquida entonces me va a dar la oportunidad de hacer el diseño que yo decidí bueno para el día de hoy yo voy a usar un molde con divisores si usted no tiene un molde con divisores yo le voy a dejar un un tutorial de cómo hacer un divisor en mi jabón napolitano un divisor que se le puede hacer a cualquier molde entonces vamos a hacer dos líneas de color gris y el centro del jabón va a ir con un remolino entonces ese es el diseño que yo decidí para hoy y la mezcla me ayudó un montón porque la mezcla está bastante bastante líquida entonces vamos a vertir en cada lado del jabón y el centro lo haremos diferente ojalá que puedan apreciar bien cómo se está haciendo este jabón una vez vaciamos los dos lados del jabón el centro del jabón está totalmente desocupado entonces voy a empezar a vertir de los dos colores como una clase de goteo un remolino de goteo vamos a vertir a intercalar los colores hasta llenar el jabón hasta arriba no hasta que se llene completamente mezclando los dos colores el claro y el oscuro para hacer un contraste bien lindo como espero que estén también apreciando cómo se llenó el centro del jabón que las paredes del molde se untaron un poco se chorrearon de blanco y de gris pero el jabón como tal está perfecto sólo cayó una gotita entonces ahora yo voy a usar esta mica que preparé con anterioridad para decorar la parte superior del jabón la verdad yo la había preparado para colocarle chorritos intermedios entre el blanco y el gris y me olvide entonces lo voy a usar en el fondo vamos a vibrar nuestro molde y vamos a dejar un momento para poder quitar los separadores estos moldes de separadores son magníficos pero si usted no tiene un molde con separador se puede hacer en casa entonces no olviden que les dejo el tutorial en mi jabón napolitano como se hace un separador y bueno vamos a tratar de acabar la mezcla restante en todo el jabón cuando removemos los separadores de esta clase de molde el jabón se va a bajar un poquito entonces hay que llenarlo bien bien lleno para que cuando se baje quede a la altura del molde estos molde estos moldes los pueden comprar en aliexpress o en amazon o mucha gente me imagino que en el país donde ustedes están algunos de los proveedores los deben vender son muy prácticos y muy buenos y bueno una vez tengo mi jabón listo voy a usar un palito y voy a hacer un diseño bastante sencillo en la parte superior de mi jabón no voy a hundir sino la puntita del palito para hacer un molde en la parte superior ya que no quiero tocar el goteo interior porque quiero que me quede bien regular el goteo entonces es sólo una decoración bien superficial en la parte de arriba y como ustedes pueden ver el dorado hace una diferencia increíble del jabón una vez veo que mi jabón ya está como siendo un poco más consistente voy a empezar a remover los separadores esta parte es delicada de hacer se hace con muchísimo cuidado se retira y para ver el diseño como quedó entonces se retiran con bastante delicadeza miren cómo queda bastante jabón ahí no que pesar se desperdicia pero bueno no hay manera de hacerlo de otra forma así queda muy bien entonces yo decidí hacer ese esa parte del medio del jabón un poquito diferente es un diseño bastante sencillo muy fácil de hacer y muy interesante bastante lindo la verdad una vez remuevo los separadores mi jabón baja un poquito va a quedar un poco menos alto entonces es importante llenar bien la capacidad del molde hasta el final porque cuando se retiran los separadores el jabón baja entonces queda más capacidad y bueno retirando esto cuidadosamente vamos a dejar secar nuestro favor por 24 horas mínimo 24 horas se puede dejar hasta 36 horas antes de cortar lo voy a dejar en un lugar seguro donde nadie lo vaya a tocar y lo voy a cubrir completamente yo lo cubro con una tapa plástica y lo cubro con toallas hasta las 24 horas ya pasaron 24 horas miren qué jabón más fuerte más consistente yo a lo mejor lo hubiese dejado un día más está durito está bien pero lo hubiese dejado un día más pero tengo que terminar el vídeo entonces lo desmolde a las 24 horas si ustedes hacen esta fórmula desmolden la de pronto a las 36 horas es mejor y bueno miren esta es la barra que una barra bastante consistente muy bonita muy linda con una decoración muy interesante bueno vamos a empezar a cortar nuestro jabón lo voy a colocar en mí en la base del cortador vamos a empezar a cortar el jabón aquí podemos apreciar el diseño que tiene el jabón miren qué bonito se ve un diseño bien interesante vamos a hacer barras más o menos de dos centímetros y medio es el ancho que yo uso dos centímetros y y medio para nuestro jabón y 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 el diseño quedó bastante regular todo a lo largo del jabón quedó muy bonito todo a lo largo del jabón todo a lo largo del jabón una vez está nuestro jabón cortado vamos a colocarlo en una rejilla ¿por qué en una rejilla? es bueno colocarlo en una rejilla para que el jabón reciba aire por todas las caras entonces vamos a colocarlo en esta rejilla lo vamos a dejar secar el mío está un poquito ligeramente húmedo lo voy a dejar secar un poquito más antes de hacerle las fotos pero esa es la manera como se debe secar en una rejilla donde el jabón pueda respirar donde el jabón pueda sudar sin estar pegada a una pastilla de la otra lo vamos a dejar curar mínimo cuatro semanas entre cuatro a seis semanas entre más se deje curar el jabón el jabón queda mucho mejor más duro más duradero más consistente de mejor apariencia y bueno eso es ideal bueno y así quedó nuestro jabón quedó un jabón bastante bonito y con unas propiedades magníficas espero que les guste que sea de gran utilidad este jabón para ustedes una idea diferente una idea nueva y les recomiendo ver los videos que les voy a dejar en la cajita de descripción y los invitamos cordialmente a que nos den un me gusta un like en cada uno de nuestros videos que se suscriban a nuestro canal que compartan nuestros videos que de esa manera ustedes nos estarían colaborando un montón para seguir produciendo nuevos videos cada semana y también que se nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram en Facebook como Consuelo de Dulce Aroma estamos en Pinterest y en TikTok y por qué no los invito a que le den un vistazo a la escuela de Marcela Burgos Arba y Chela es una escuela en línea pues es internacional alrededor del mundo donde ustedes pueden hacer cursos a distancia ella tiene unos cursos maravillosos mucha gente me pregunta si doy clases si tengo cursos no, en el momento no tengo ninguna estructura de curso pero Marcela Burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado y les invito a que miren su página web que a lo mejor les interesa algo alguno de estos cursos y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones ustedes pueden aprender con videos pero es interesante si quieren llegar a ser jaboneros profesionales hay que prepararse y hay que estudiar bueno entonces y también los invito a que miren la página de mi hija Manuela ella es apasionada por el jabón como yo y también ella es profesora de canto y tiene su página recientemente su página de YouTube que rico que se puedan escribir y bueno que nos den su su retroalimentación su feedback es muy importante para nosotros y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus sus inquietudes cuando podemos bueno entonces díganos que quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y denos un like es importante para nosotras gracias chao chau 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 chau